Grabando. Bien, estamos en el colegio Gatelueta de Leyoa con Imanol Goyarrola, que es su director de este prestigioso centro. Y estamos en una parte central del edificio de primaria, cursos cuarto, quinto y sexto, en el aula magnífica de Estim. Júdanos, Imanol, ¿qué es esto? Bien, pues este es el aula Estim. Nosotros lo que queremos... Es que es de alguna forma que la educación sea un poquito más aplicada y que los alumnos aprendan a trabajar en equipo por proyectos. Entonces, este proyecto lo descubrimos hace un par de años. Se llama Green Power. Nace en Reino Unido hace 20 años. Está bastante distribuido por otros países. Sin embargo, aquí no había nada. Nos pareció un proyecto muy interesante para el personal. Y muy motivador. Entonces, aquí los alumnos trabajan en equipo. Se dividen en tres... Nos movemos. Nos movemos. Aquí, bueno, se van viendo aquí los coches. Ellos tienen que montar el chasis que viene de aquí. Y luego tienen que, de alguna forma, crear la carrocería. Con imaginación... Se dividen en tres equipos. Se divide en el equipo de ingeniería, que es el equipo que va montando. El equipo de I más D, donde van aplicando los nuevos desarrollos y avances. Y el equipo de I más D tiene publicidad porque este proyecto se tiene que autofinanciar. Cada equipo tiene que financiar su coche. Y, de alguna forma, van consiguiendo empresas. Y, de alguna forma, las empresas ayudan a los equipos para poder, de alguna forma, ser fabricando sus coches. Y, de alguna forma, ellos, los alumnos, después de construir el coche, participan en competiciones. Y, de alguna forma, hemos tenido la gran suerte de que ese coche ha estado en Silverstone, nada más en Aguas, que en Silverstone. También ha estado en Cartagena. Hace dos semanas que hubo una primera carrera en el circuito de Cartagena. que es la cuna del automovilismo, ¿no? Los alumnos, muy muchísimo, han aprendido muchísimo de los equipos de ahí en la zona que también vengan a hacer este proyecto. Y, luego, además, nos permite interlacionar a nuestros alumnos con alumnos extranjeros que están en este mismo proyecto. Trabajar en inglés también es... Esto es multidisciplinar. Esto es multidisciplinar, ¿no? Y, luego, la parte artística también es fundamental, ¿no? El diseño... La motivación, bueno, está asegurada, ¿no? Porque les encanta. Y, luego, además, las carreras de eléctrica, de cosas... Bueno, los coches eléctricos, compañeras menos... Vamos a ir viendo toda la sala, te acompañamos, porque hay vehículos para secundaria, también para primaria. Los que hemos visto son de secundaria. ¡Qué maravilla! Y estos que vamos a... Este es un car, ¿no? Más estándar. Es un car para compararlo... Para compararlo, y luego, para ver el tema mecánico. Fijaros, es la dimensión del aula. Claro, aquí se pone en juego estos Steam puro. Puro, ¿no? Sí, ahí tenemos la FERS-Legolí, ¿no? La robótica. Sí, sí, sí. Es un contendiente difícil, ¿no? O sea que... Efectivamente. Ahí está también el equipo Steam. Efectivamente. Y aquí... Tenemos los cochecitos de los de primaria, el cuarto, quinto y sexto de primaria, a partir de los nueve años... Es casi un mecano esto, ¿no? Sí, de hecho, aquí tenemos, por ejemplo, una hoja de instrucciones, y entonces los alumnos van siguiendo las instrucciones. Está todo en inglés. Van siguiendo las instrucciones. Bueno, el profesor les va orientando. Y luego, de alguna forma, efectivamente, ellos luego tienen que ir creando con imaginación la carrocería, pues dibujando. La han hecho de cartón. Van poniendo, efectivamente, cartón. Los logotipos. Efectivamente, pues para reciclar y utilizar el cartón. Vamos a ir dando vueltas porque vale la pena ver el aula, zonas de diseño gráfico, bueno, maquinaria, herramientas, ruedas, hay baterías por allí, los cascos, siempre la seguridad es un valor. Luego, pues el reciclaje, también para que ellos aprendan, ¿no? Bueno, eso es un alumno que aprenden desde pequeños. Osciloscopios, las baterías, y ahí en las baterías también, las baterías. Y luego, bueno, veis que este centro es un aula muy grande, aquí caben todos los petiscos, en distintas zonas. Y nada, la verdad es que es un proyecto espectacular. ¿En un minuto recomendarías a otros centros implicarse en un proyecto como este? Por supuesto. La verdad es que no hay más que preguntar a los dos alumnos. Y bueno, están motivadísimos. Y sobre todo, hemos detectado que los alumnos con más dificultades en el aula, aquí, bueno, se sienten mucho más motivados, sobre todo, su autoestima aumenta y el resultado académico también mejora bastante. Sí, sí. Esto da oportunidades a todo el alumno, ¿no? A más lados, o al menos teóricos, con más capacidades prácticas. Y la verdad es que os felicitamos desde AUB, desde una perspectiva educativa en Nueva Abuela. Vamos a seguir viéndolo y ya os contaremos. Vamos a seguir viéndolo.